Que tal amigos, espero que estén bien, aquí estamos de nuevo con un unboxing del Super Mario Maker Este, bueno, este, como para los que ven mis canales, mis videos, perdonen, este Ya saben que subí Saben que subí este video del unboxing del Super Mario Maker Pero lo grabé con otro celular Que no se ve bien No se ve bien las letras y todo eso Así que lo volví a hacer para que se, para que vean bien como es el juego Porque se vea todo mal en el otro video Y bueno, en la portada podemos observar a Mario Este, aquí podemos observar el que contenía, o que contiene un libro de arte Y bueno, aquí lo pueden ver Y aquí pueden ver que es compatible con Amiibos Y bueno, en la contraportada Podemos observar que se puede, que está el modo, por así decirlo De Super Mario Bros Super Mario Bros 3 Super Mario World Y el New Super Mario Bros Wii U Este Aquí podemos ver que se pueden jugar, es obvio Crear mundos Y compartirlos Este Aquí podemos ver, así, más o menos, como es el juego O sea, es como los gráficos Del Super Mario Super Mario World Mario Bros 3 Y así Este, bueno, aquí podemos ver los tipos de controles El control del Wii El clásico, normal El Wii, el control, por algo así se llama este El control clásico Y el Gamepad El Gamepad, perdón Este Bueno, aquí los dados podemos observar Podemos ver el nombre del juego Y bueno, vamos a abrir la caja Bueno, ya abrimos la caja Y viene el libro Y el juego Este Bueno, vamos a abrir el juego Bueno, podemos ver el disco Que está muy buen cuidado Está muy buen cuidado Muy bien No se le ve rayones Está muy buen estado El disco Pues está impecable Este Este Aquí Este es el folleto de instrucciones Como pueden ver Miren No tiene No tiene Manual Así como que Donde vienen dibujos No es como antes Que antes Si entretenían Si valían la pena leerlos Y bueno Pues aquí Nada más Como usa el juego Y así Y bueno Vamos a pasar a leer O ver No a leer Sino a ver El El librito Del libro de arte Bueno Aquí estamos Ya en el librito Vamos a ver A ver que Tiene el manual de arte Bueno Lo abrimos Y luego Luego nos aparecemos Con esta imagen Que obviamente Para muchos Marcó la infancia De muchas personas Bueno Damos vuelta Aquí vemos Algunas notas Musicales Este Tal vez Los puedes tocar En el juego O no sé La verdad Y bueno Vemos también Aquí Oh esto está hermoso Ya lo he visto Pero está hermoso Porque Pues Nintendo Es algo Genial Aparte lo puedes creer En el juego Bueno Esto ya lo habíamos visto Y Lo que Les había preguntado Que Si sabían Que era esto Esto Que me lo decían En los comentarios Porque la verdad No sé que sea A lo mejor Parecen códigos No sé la verdad Vamos a Mario Aquí vemos También a Mario Lo básico Dice Bueno Aquí vemos Podemos usar Varias cosas Aquí vemos A un Goomba Aquí vemos Una de las cosas Que podemos crear El estilo De Mario World Así se ve Este Bueno Aquí les digo Que no sé Que sea esto Sigue apareciendo Como que las letitas Aquí podemos crear Aquí nos dice Que más podemos crear Este La damos Bueno Aquí viene Como les había dicho Los tipos De Como que Los gráficos Si Los gráficos Que bueno Este Aquí podemos ver Del Super Mario Bros El Super Mario World Del Super Mario Bros Wii U Y del Super Mario Bros 3 Este Aquí bueno Como les decía Si los gráficos Este Bueno Le damos vuelta Aquí podemos ver Algunos Malos enemigos Unos enemigos Y bueno Le damos Super Mario Maker Está muy entretenido Este librito Este Porque Pues vienen Varias Varias cosas Sobre esto Bueno Le damos Seguimos Y bueno Esta imagen No sé Pero Me gusta mucho Estas dos imágenes Se ven muy padres Este Está muy entretenido Ay bueno Este Yo aquí Este En el En el primer Boxing Unboxing Que hice Sobre el Mario Maker En el primer Boxing Sobre el Mario Maker Que hice Este Había Yo había dicho Que esta es la firma De Mario Pero no Es de Miyamoto Y yo me equivoqué Pero mira Esta es la firma Especial para coleccionistas Ahí Ahí está 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 muy padre El libro La verdad Bueno Ahora vamos a guardar Todo Ay Y se me olvidaba Decirles Este La cajita También es igual Que El estuche El juego Es igual Que la caja Viene lo mismo No hay nada En especial Bueno Aquí pueden ver Como no lo había mencionado Antes Que aquí Bueno aquí Que es compatible Con los amigos Igual como lo había Dicho aquí Pero es igual No hay casi No hay nada De diferencia Lo único Diferente Es lo rojo Pero todo Está igual Y bueno Aquí ya está El juego Guardado Este Bueno Con esto Damos por visto El unboxing Del super mario maker Este Es muy bueno Para mi Es un Un titulo Muy bueno Ya que Es del 30 aniversario De De mario Y La verdad Es que Es una Una gran pieza De colección Este juego Y aparte Porque Creas Tus mundos Tu Creas Tus mundos Como quieras Y pues bueno Este Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Para ver Si quieres ver más videos Como estos Suscríbete a mi canal Y bueno Hasta la próxima Adiós